¿Te imaginas que tú estás sentado en una partida normal y los cuatro que hubiesen que picar de todo mágico? ¿Saben? Esto es lo más cercano a una reunión del Glan Kia que podríamos tener. ¿Cuántas de todo? Wanyu me tocó. Me tocó algo bueno. ¡Jajaja! ¡Ataque pendejo! ¡Ah! ¡No le jalo a los tres! ¡Buenito! ¡Adiós, Robby! ¡Adiós! ¡Soy la hermana, tío! ¡Sú, Robby! ¡Toma, Robby! ¡Pobrecito! ¡Aquí toqué jugar con nosotros! ¿Por qué siempre sobrevive alguien que no es de los cuatro? ¡Jajaja! Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Here she comes! ¡Wow! ¿Cómo hace daño? ¡Sí, ves! ¡Jajajaja! 2 3 3 4 4 5 5 5 8 7 9 9 10 11 11 12 11 12 12 11 12 16 16 17 18 19 20 20 21 21 20 21 No lo siento, Wanyu. Este Wanyu. Es una pésima idea. Es una cosa más difícil, güey, y esto no me va a gustar. Yo quiero otro equipo y a punto será la Azo. El copió, el copió, el copió, el copió. Y se muere, güey. Y esa afro. Y esa afro. Pero matenlo. Murió guerra. De nada, putos. Ah, está muerto aquí mismo. Vamos siguiendo como responsable, güey. Ay, qué malo. Hasta todas las que te compras. Resistencia mágica de primera, güey. Si quedan las botas. ¿En serio? No, güey. Así, ¿no? Oye, ¿qué está haciendo Mons, ah? Defendiendo derecha, güey. Pero no hay que tratar de jugar. Para que el top damage esté aquí. Creo que estás cuidando los felices que te vayan a volar. ¿Qué nombre? Caramba. Están los felices. Lo tengo. ¿Qué? What? Ya, todos hanké en derecha. ¿Estás listo así? No. No, en lo general. No, no. No, no. Cuánto daño. Tanico하다. Lo siento. Claro, no. No. No, qué muerto. Qué muerto. No, cuánto daño. Puedes tirar ulti y todo Awww, no tengo suficiente daño Pelo menos penetración Azul, con el Help meee Azul, ¿dónde aguanta? Pero no, ¡játe el pendejo! jajajajaja 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 te cancelaron el te cancelaron el dash papu ah no, iba a ir para otro lado justo te iba a joder si no, que caso ah, justo ahi cuando vi cuando vi van a matar y te cancelaron mio jajajajaja no jodas a yo me bajé todita a la vida y yo, y yo me bajé todita a la vida y encima dices que es tuyo jajajajajaja jajajajajajaja me se esta preguntando ¿Por qué he hecho pavos mágicos? Que jajajaja Me acuerdo, bro Haga, no hacemos nada Quien es pavos mágicos, ¿no? Barboso ¿Yo? Es que es una mala idea, wey Claro, wey Oye, te caen todos, por si acaso Oye, como soy todos eliminaciones Vamos a todos dos veces, es más que nosotros jajajaja jaja sé cómo se guapica, no? ese no es mi programa dice jajajaja jajajajaja jajajaja pobre Ra jajajajaja jaja, ya no vas a jugar Trever jajajajajaja ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, no lo dejo! ¡Márquelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asustán tan tan... ¿Pertección tiene afro? ¡No! ¡Pum! Creo que es 10% más por cada enemigo ¿Ahorita en el FAN? ¿En el SFM? Se compró todo lo que dice Todo lo que dice Defensa Magica ¡Vale! ¡Ya va, ahí! ¡Bien! 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 ¡Digan! ¡Ya ves! ¡Si se puede! ¡Jajaja! ¿Y qué le va, Juan? ¡Pega torre, pero si se puede! Y mientras tanto, el titan se muere ¡Jajaja! 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 ¡Te maté dos, eh! ¡Jajaja! ¡Esta ganamos! ¿Estás seguro? ¡No, no sobreestime! ¡Sobreestime! Sanami quiere ganar Mira, mira, ya está en Artelok y otro buleón y en Arroa Arani Si Sanami sabe lo que le espera por eso me quiere bloquear Ay, que van a hacer una tontera Ah, sumir ese skin de Zila, wey Chucha, ese pato llega a tiempo, eh Ese es de la Season 1, wey Y esas estrellas Ah, ya, ese es cuando llegas al 10 Este, claro, después de 10 por cada 1000 te dan una estrella, creo O era por cada 2000 O sea, cuando llegas a la maestría 10 son 1000 adoradores Ya, 2000 adoradores sería una estrella Es decir, aumenta una por cada 1000 Ese llega a maestría 10 un chingue veces Que baja y no va Que parecita Pa' que no se meta el bobo Un quinto muchacho que A level 20 recibe multi hace bien Pero hay una aquí, me querían dar, caramba Pero tu tiras Para hacer el golpe Que desertuna, coba muchacho Un poquito más Y ahora Curo Ahora, Robyr, yo me orientaría el a la arena Si tu serías top damage Y va a ver con Cero en 10 Cero en 11 Cero en 11 Fue KF No, la filosofía es robar la pinta No te importa No, es robar la pinta Hay varios videos en internet Mira, mira ¿Has visto lo que has hecho? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Matenlo, la puta! Oh, dejen, dejen matarme Toca a Fox Se lo ha pasado Por el coro, se lo hacía Mucha bella Me ha hecho sustancia pensando Me voy por el todo, nada, ¿no? Todo o nada ¿Y cómo? Cuando ¿Qué curso lo que dijo? Ahora sí, pa' Fui en feria O sea, le he decidido como feria Me voy por el todo, nada, ¿no? No No Pero, ¿preparas tú? No, pa' mal el tú Que yo voy por el todo ¡NAAAAAAA! Pero 11, report Puedo tirar ¿Ohard Estaba saliendo con mi bufa? Sí No he grabado No avisa, lo siento Pisa no me quería ganar 0-11 eso Mi intención no era 0-11 ¿Cuántos años ha hecho? 16 no se apagó fe Pisa la vida Pisa la vida ¿A dónde va?